Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Elizabeth Cader, pues, ha tenido un cambio de look radical. Sin duda, radical, y quiero saber tu opinión, ¿No? Vamos a ver las fotitos, eh, previamente vamos a ver algunas fotos, pues, con Don Day, ¿No? Con la familia, eh, despidiendo el año dos mil veintitrés, y entrando a este nuevo año dos mil veinticuatro, con un cambio de look, como les dije, radical, ¿No? Para mí, sinceramente, le queda bellísimo, estupendo, eh, ha sido, creo yo, una inspiración para muchas, ¿No? Y también creo que se ha inspirado de un artista que según, eh, sé por ahí, le gusta y quiere, ¿No? Como Karol G. Vamos a ver unas fotitos que ella ha publicado en sus redes sociales, y vamos a dar nuestra opinión al respecto, ¿No? Vamos, ahí vemos a Elizabeth Cader. Elizabeth Cader con nuevo look junto a Don Day, ¿No? Junto a Don Day, despidiendo el año dos mil veintitrés. Miren, ¿Qué tal le queda? ¿Le queda bien o no le queda bien? Quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios, ¿No? Para mí le queda estupendo, le queda muy bien a ella, creo yo que los looks que se ha hecho ella en el transcurso de del tiempo que la hemos conocido, pues, la ha quedado muy bien, ¿No? Vemos ahí, obviamente, el beso, de cerrando el año dos mil veintitrés junto a Don Day, y pone ella en en sus redes sociales, que lo vamos a ver de inmediato, ¿No? De cabecera pone lo siguiente. Aquí estamos, ok, dice, feliz año nuevo, un año como ninguno, gracias a Dios por darnos vida, salud y amor, por enseñarnos a permanecer juntos contra viento y marea, poniendo todo en sus manos, y haciendo todo con la mejor vibra, energía y ganas, te amo, mi rey, un año más a tu lado, celebrando el amor que Dios nos ha dado para compartir y poder formar esta familia tan linda que tenemos, wow, dos mil veinticuatro sorprende, ¿No? ¿No? Y Don Day le responde, también le respondió su hermano, vamos a leerlo también, dice, maravilloso todo a su lado, por un año lleno de bendiciones, amor mío, te amo y que ese dos mil veinticuatro nos sorprenda más como todos los años, eres mi vida, feliz año. Isaac también le responde, ¿No? Feliz año, bebé, dice, ¿No? ¿Sabes qué, baby? ¿Sabes que te amo? Y me alegra verte feliz con Don Day, les envidio mucho su relación, dice, embarazada, le pone, entre, entre, siendo de preguntas, felicidades, ¿No? Carmen le pone lo mismo pienso que está embarazada en la mano de Don Day, dice, ¿No? A ver, ese detalle no me he fijado. No, creo yo que ha comido el panetón, seguro, yo, ahí, Elizabeth Cader, ¿No? Estaba comiendo el pavo, y donde ahí está que le tapa la barriguita, para que no se le vea un poco hinchada, creo yo. O bebé, la barriguita, la barriguita de Elizabeth, no determina si está embarazada o no, creo yo que si es así, en su momento lo dirá, ¿No? En su momento lo dirá, y veamos, pues, eh, un videíto que ella también ha publicado, y lo voy a poner de inmediato, antes le voy a bajar un poquito más el volumen, porque los derechos de autor, por supuesto, los derechos de autor, vamos ahí. Ok. Vemos a Don Day, ahí, me encantan los muñecos de atrás, me fascinan. Quiero saber de qué marca son, de dónde lo han comprado. Me fascinan. Esto es, eh, con una cancioncita, y pone lo siguiente, le voy a poner un ratito de pausa, nada más para poder leer lo que ha puesto Elizabeth Cader, dice, el hombre de mis oraciones, el hombre de mis oraciones, y pone arroba don Day el diamante, ¿No? Y los comentarios son los siguientes, un amor bonito, bendiciones, se lo merecen por años más juntos, amor bonito, bendiciones chicos, que Dios les permita cumplir todas sus metas este nuevo año, todo lo que se viene de Dios es para siempre, sigan fortaleciendo ese amor tan bonito, tiene bastantes comentarios, sin duda, ¿No? Esta, eh, esta pareja, ¿No? Amor bonito, el de ustedes, qué hermosa ese amor de los dos, dice, el amor más bonito, corazoncito, son los máximos aplausos, él en su mundo, tú en otro mundo, y juntos hacen un solo universo, ¿No? Cuando sea grande, quiero ser como don Day el diamante, gran ejemplo de amor verdadero, linda familia, sin duda. Esto quiero comentar un poquito, han pasado situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones pues que han llevado a quizás en su momento un posible término de su relación, que no se dio, muchos estaban celebrando, y no entendía el porqué, no porque obviamente le decían a don Day que él no iba a durar tanto en una relación como lo está haciendo con Elizabeth, él creo yo que está pues ya, eh, eh, más serio, más cuajado de todo lo que le ha pasado en su, en su momento, y creo yo que tiene una relación estable con ella, ¿No? Más que todo están pensando en ya formar una familia, se ha hablado de boda, de pedía de mano, este año de repente nos van a sorprender a todos, y esperemos que sea así, esperemos que sigan juntos, y que puedan compartir momentos juntos inolvidables, ¿No? ¿Qué es lo que quiere ahora Elizabeth Cades para este dos mil veinticuatro? Como sabemos, ella está con el tema de su postulación en El Salvador, querrá dedicarse netamente a la política, no lo sabemos, tendríamos que preguntarle, de repente un en vivo, quizás, ¿No? Y ella pueda responder, o quizás de repente, eh, está probando suerte, entra en la política, y si no resulta, poder seguir de repente, eh, formándose, quizás en la parte, eh, periodística, ¿No? Eh, para que pueda tener un pequeño programa, o trabajar más en lo digital, que ahora ella tiene toda la posibilidad de trabajar en lo digital, y siempre le hemos dicho que tiene toda la capacidad de poder hacerlo, ¿No? Donday lo hace, ella tiene un fandom que la respalda, y creo yo que la va a apoyar al máximo, por ahí también es un buen, un buen ingreso, una buena entrada, ¿No? Solamente de repente, eh, y lo digo sin mala intención, no solamente depender de quizás del esposo, sino en ese caso de la pareja, sino también ella misma hacer sus proyectos, ¿No? Porque a veces sucede en muchos casos de que dependen de otra persona, y cuando hay un término de una relación, pues, se queda prácticamente en el aire, ¿No? Y no digo solamente que lo haga porque piense en que en un momento va a terminar, si no lo haga también, eh, porque tiene creo yo toda la capacidad, y lo puede producir también, este, don Day, ayudarla a producir también, es lo que hace, eh, la pareja de dañadora con ella también, ¿No? Uno se dedica en la producción audiovisual, y la otra se dedica a cantar y hacer música, y se lleva muy bien, ¿No? O sea, muchas cosas se pueden hacer, así que, veamos, veamos qué es lo que decide Elizabeth Cader para su vida, si quiere dedicar netamente a la política, porque le hemos visto también, a ver, perdóneme, voy a tomar un poquito de agua, listo, le hemos visto a Elizabeth, pues, publicar bastantes cosas acerca de medio ambiente, y mucha gente se burla, ¿No? No leas, le ponen, o cosas así. Pero, yo me pregunto, no sé si será un pedido de parte de, de, de la misma, eh, asociación en política donde ella se encuentra, que ella tiene que emitir ese tipo de, de consejos, ¿No? Eh, quizás para, para, por algo, es que en realidad no, no lo sé, debe tener ahí un, un, un esto, un porqué de esa situación, ¿No? Pero la pregunta del año sería, ¿No? Elizabeth Cader se quiere dedicar netamente a la política, o a la vida artística. Ustedes, ¿Qué piensan? Quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Ustedes están en el señor Peruches TV, en la sección chismecitos punto com, chisme internacional, farándula internacional también. Bye, bye, Peruches.